Hola, soy el caete de tercer año Moisés Díaz y mi participación en el Unión 360 me ha permitido afianzar mis conocimientos profesionales y a su vez estrechar lazos de amistad con los hermanos argentinos de la fragata Ara Libertad. El Unión 360 es un ejercicio múltiple de entrenamiento en la mar que data desde el año 2020, el cual consta de seis estaciones que permiten al caete poner en práctica los conocimientos adquiridos a bordo del BAP Unión. Es la primera vez que guardiamarinas de la fragata argentina Ara Libertad participan de este ejercicio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.